Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Damos la bienvenida a la sesión informativa sobre los másteres de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Vamos a proceder a explicar los cuatro másteres objetivos de la sesión, después hablaremos un poco de la escuela y características generales y habilitaremos un turno de preguntas. Me presento, yo soy Rosa Arroyo, subdirectora de alumnado de la escuela y están con nosotros profesores y directores académicos de estos másteres que son el máster en Planificación y Gestión e Ingeniería Civil, el máster en Transporte, Territorio y Urbanismo, el máster en Ingeniería Ambiental y el máster en Ingeniería Estructural y Geotécnica. Así que sin entretenernos más, voy a ir dando paso a los profesores, directores académicos que se han conectado para explicar cada máster. En primer lugar, el profesor José Vicente Martín nos va a explicar el máster universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil. Adelante, José Vicente. Hola, buenas tardes. Bien, de un modo breve vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es este máster y el resto del máster es a continuación para que luego podáis hacernos las preguntas que queráis y así resolvemos un poco las posibles dudas que podáis tener. Empezando por este máster, este máster en Planificación y Gestión nace porque los que hemos estudiado una Ingeniería Civil o Arquitectura, lo que es el grado o el máster en ello es muy técnico, se adquieren conocimientos técnicos que te permiten calcular y un poco estar en la obra, pero lo que se detecta es una falta de conocimientos en todo lo que es gestión, tanto en la propia empresa como en la propia obra. Entonces nace este máster con esa idea de ir adquiriendo sus conocimientos en esa formación. Con eso se pretende cubrir la demanda actual que existe en la gestión en la construcción, planificación y explotación de infraestructuras, contratos concesionales y lo que es el conocimiento propio de la empresa. El objetivo es conocer bien lo que es la planificación y optimización tanto de los recursos como de la propia obra, incluso tanto también la gestión de los proyectos en lo que es el diseño. Y por otro lado lo que es el mantenimiento de infraestructuras y tener un conocimiento amplio de lo que es el interior de lo que es una empresa, de saber cómo gestionar los recursos humanos, los recursos materiales, las direcciones, los departamentos, tanto en la empresa consultora como también en la constructora y también las relaciones que puede haber con la administración. Por otro lado también aprendemos en este máster a crear empresas, analizar negocios, también el desarrollo de patentes. Va dirigido pues a los titulados en grado en ingeniería civil, también a los ingenieros de caminos, a los másteres en caminos, también ingeniería ambiental y luego también es un máster que se acopla muy bien a arquitectura, tanto arquitectura superior como arquitectura técnica o ingeniería de la edificación o también ingeniería de la construcción, depende del país la denominación que se le dé, pero vamos, tanto en obra pública como en edificación. Y en los criterios que nosotros establecemos para evaluar a los candidatos, por un lado es la titulación, que es la referida anteriormente, por otro lado la preferencia en la elección, quien pone preferencia uno pues tiene más puntuación, y ya finalmente con todo lo anterior, quien va a definir es la nota del expediente académico y con eso se establecerá las personas que están admitidas y los que quedan en lista de espera para las fases correspondientes. Las entidades que tienen relación con nuestro trabajo pues son las administraciones públicas, también lo que son inmobiliarias e inversiones, con su correspondiente análisis de inversiones para la promoción de edificios, por otro lado también las concesionarias, mantenimientos, consultoras de ingeniería y arquitectura y también lo que son las constructoras que ejecutan los proyectos. Y ahí está, luego ya preguntáis lo que queráis. Muchas gracias, ahora damos paso a la profesora Ana María Pérez que nos va a contar más sobre el Máster en Transporte, Territorio y Urbanismo. Adelante Ana. Gracias, Rosa. Bueno, pues como indica su nombre, en este Máster lo que queremos profundizar es en eso, en el territorio, en el urbanismo, pero también en la planificación, en el diseño, explotación y la gestión de los diferentes sistemas de transporte y mezclando el transporte, el territorio y el urbanismo, no como bloques estancos que no tienen relación entre ellos. Además, dentro de estos sistemas de transporte, vamos a considerar una gran variedad de sistemas de transporte, desde el terrestre marítimo y dentro del terrestre, tanto ferrocarriles como transporte por carretera. Además, dentro de nuestro Máster intentamos que la formación sea lo más práctica posible. Nos basamos sobre todo en trabajos que tenemos que hacer en el aula, de acabar en casa, y damos menos peso a los exámenes. Creemos que cuanto más practicamos, más aprendemos. Podemos relacionarnos diferentes conceptos. ¿Puedes pasar, Rosa? ¿A quién va dirigido? Bueno, va principalmente dirigido a los ingenieros de caminos, canales y puertos, o similares. Y con similares me refiero a ingenieros de obras públicas, dando ingeniería civil, grado de ingeniería de obras públicas, grado en transportes, ingeniería de transportes, o similares, ¿vale? Porque, como ha dicho José Vicente, en cada país tenemos unas titulaciones diferentes, pero eso sí que estén relacionadas con la ingeniería civil y los diferentes sistemas de transporte. Pero, claro, nuestro Máster también está enfocado en el territorio y en urbanismo, y, por tanto, también otra de las carreras o otra de las titulaciones fáciles que puede ir dirigido es arquitectura, o geografía y ordenación del territorio, o geomática y topografía. En algunas ocasiones también hemos aceptado a personas con otras titulaciones, siempre y cuando, dentro de su currículum, tengan experiencia dentro del transporte, el territorio o el urbanismo, ¿vale? Y lo que valoramos como criterios de acción son básicamente los mismos que se han presentado para el Máster de Planificación, el interés por la titulación, considerando como interés la prioridad de elección del proceso de admisión, la afinidad de la titulación de acceso, damos prioridad a las titulaciones que hemos visto en la diapositiva anterior, pero no descartamos otras titulaciones, lo que pasa en esta valoración tendrán unos pocos puntos menos. Después valoramos la nota del expediente académico, y es muy importante para los que venís de países de habla no hispana, presentar un certificado oficial de nivel B1 de conocimiento en español. no sirve con estar realizando un curso o con tener un curso ya realizado, sino que tenéis que tener el certificado oficial, si no, no podríamos admitirlo. Pasamos. Bueno, y cuando acabe nuestro Máster, pues cuando acabe nuestro Máster o antes de acabar nuestro Máster, nuestros alumnos ya están trabajando, ya el 90 y muchos por ciento de nuestros alumnos están haciendo prácticas en empresa, bien sean en empresas fuera de la universidad, bien sean en los propios departamentos de la universidad, cuando se dedican un poquito más a investigación, pero ya os digo, prácticamente todos, antes de acabar, están haciendo ya prácticas en empresa, y el 100% de nuestros empresarios están trabajando. Y hay diferentes empresas interesadas en el perfil, desde consultoras y consultoras, portuarias navieras, administraciones públicas, empresas que se dedican a la planificación territorial o a hacer planes de movilidad o panas sostenibles. Los egresados de nuestro Máster tienen conocimientos en un amplio abanico de áreas, con lo cual pueden trabajar en un gran abanico también de empresas especializadas en diferentes temáticas. Gracias, Jesús. Muchas gracias por la explicación. Ahora pasamos al Máster en Ingeniería Ambiental con la profesora María Pachés. Adelante. ¿Me oís ahora? Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Vale, muchas gracias, Rosa. Bueno, en el Máster de Ingeniería Ambiental se abordan los principales problemas medioambientales que tiene la sociedad actualmente, relacionados con la sobreexplotación de los recursos y el aumento de las emisiones y la generación de residuos. Y dada la situación de emergencia climática que tenemos, estos problemas se deben de abordar o se abordan de una manera interdisciplinar y garantizando siempre que exista una sostenibilidad medioambiental, económica y social. Para ello, el Máster lo que plantea es un plan de estudios que permita a los titulados dar respuesta a estos problemas ambientales que tenemos y que propongan soluciones viables y sostenibles medioambientalmente. Ese es el objetivo principal del Máster, que se puedan plantear soluciones a estos problemas medioambientales. El Máster va dirigido preferentemente a las ingenierías que veis en la diapositiva, Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural, Ingeniería Forestal y de Medio Natural, Ingeniería Civil y de Obras Públicas, Ingeniería Química y Ingeniería de Tecnologías Industriales, y también las licenciaturas de Ciencias Ambientales, Química, Biotecnología y cualquier titulación que sea similar a estas que estáis viendo. Los criterios de admisión del Máster son la afinidad de los estudios cursados previamente, la nota media del expediente académico normalizado que tenga el estudiante, el currículum vitae que aporte el estudiante y la preferencia en la lección, de la misma manera que en los másteres que hemos visto. El Máster es un máster interuniversitario, eso significa que se imparte en dos universidades, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y también en la Universidad de Valencia, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. La docencia está partida en las dos universidades. ¿Pasa la siguiente diapositiva? Bueno, el plan de estudios del máster son 90 créditos y el programa incluye, por una parte, todos los contenidos tradicionales de la ingeniería ambiental y, por otra parte, todas las herramientas digitales de gestión ambiental que van apareciendo y que son necesarias. Y está distribuido en asignaturas tanto obligatorias como de especialidad. El primer año, el primer curso, son 60 créditos de asignaturas obligatorias y, en el segundo curso, ¿pasa la diapositiva? En el segundo curso, ya el estudiante elige una especialidad. El máster tiene tres especialidades. Especialidad en dirección de estaciones depuradoras de aguas residuales, la especialidad en gestión ambiental en la industria y la especialidad en gestión ambiental en la ingeniería civil. Cada especialidad se completa con 18 créditos, 12 de los cuales salen de asignaturas y los seis restantes bien pueden cursarse con asignaturas de otras especialidades o en prácticas de empresa. Cuando se completan todos los estudios, se tiene ya el título. Y el empleo, la empleabilidad del máster es alta. La verdad es que la tasa de inserción laboral de los titulados está en torno al 95-100% y las distintas áreas de trabajo son consultorías ambientales, operaciones de instalaciones ambientales, proyectos de ingeniería ambiental, en empresas dedicadas a la gestión ambiental, en departamentos de I+.D., tanto del sector público como privado y en los centros de investigación principalmente. Eso es todo. Muchas gracias, María. Vamos ahora con el máster en Ingeniería Estructural y Geotécnica damos la palabra al profesor Luis Pallarés. Adelante. Gracias, Rosa. Bien, hola a todos. En el máster de Ingeniería Estructural y Geotécnica pues formamos, digamos, complementamos la formación que traéis básica en materia de estructuras dividiendo en varios módulos que tratan de abarcar pues el diseño, proyecto, cálculo y mantenimiento de estructuras y sus cimentaciones, tanto en el ámbito de la arquitectura como de la ingeniería civil e industrial. Tenemos una primera parte de estudios que se divide, digamos, en cinco módulos y en esa primera parte que os decía pues trata sobre el diseño conceptual de estructuras, luego se enfoca al análisis estructural, las materias que conocéis, digamos, de manera básica, pues se profundiza en el análisis a través de elementos finitos, computación numérica, etcétera, para luego eso ya aplicarlo realmente a los materiales más habituales en las estructuras, como son el hormigón armado y pretensado, las estructuras metálicas mixtas, de madera u obras de fábrica. Eso constituiría el segundo de los, el tercero de los módulos que sería el de diseño estructural. El cuarto se dedica íntegramente a la geotecnia, conociendo un curso básico de geotecnia, pues se trata de materias como ingeniería avanzada de estructuras o ingeniería de cimentaciones o geostructuras, para terminar ya con una última materia sobre la evaluación y el mantenimiento y conservación de estructuras, que es algo que, como sabéis, pues cada vez va a cobrar más importancia. Bien, ¿puedes pasar, por favor, Rosa? Gracias. ¿A quién va dirigido? Pues, bueno, fundamentalmente a los arquitectos, a los profesionales de la arquitectura, arquitectura técnica, así como a los ingenieros civiles, ingenieros de caminos, ingenieros de obras públicas y también, bueno, pues a profesionales como de la ingeniería mecánica o ingeniería industrial, agrónomo, que tienen también, pues, inquietudes en el ámbito de las estructuras, pues para hacer también naves industriales o este tipo de estructuras, ¿no? ¿Me pasa, si quieres, por favor? Bueno, como os han comentado mis compañeros que me han precedido, pues los criterios de admisión es, pues, realmente tener un interés en la titulación, ¿no? Para eso se valora, pues, muy, de manera muy alta, pues, la prioridad con la que se elige este máster, así como, pues, la afinidad a esta titulación, pues, los profesionales de la ingeniería civil, arquitectura, etcétera, los que ya tengan una base en estructuras, pues, también se les valora positivamente la nota del expediente académico y si, pues, pertenecéis a algún país de habla no hispana, pues, hace falta aportar el certificado B1, como ya sabéis, también. Sí. Bueno, en estos momentos, pues, estamos en una situación excelente, yo os diría, aquí en España, y probablemente en Europa, ¿no? Con una demanda muy grande de profesionales, pues, en casi todos los ámbitos, ¿no? En este caso, en el máster ingeniería estructural, pues, ahí hemos reflejado algunas empresas, pues, de corte, de, como, pues, constructoras, ¿no? Como son, pues, empresas locales, nacionales, internacionales, que tenéis ahí, y luego, pues, consultoras, donde podéis también aplicar directamente lo que os vamos a explicar en nuestro máster, así como, si sois profesionales de la arquitectura, pues, podéis ejercer el ejercicio autónomo, ¿no? De vuestra profesión. No sé si queda alguna cosita más, Rosa. No, ya, ya estaría. Vale, perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien, pues, pues, gracias. Vamos a pasar ahora a comentar algunos aspectos generales que aplican a todos los másteres sobre la escuela. Previamente, simplemente recordar las fases de prescripción, que seguro que los interesados ya lo tienen en cuenta, pero, bueno, la siguiente fase se abre, la fase 2, del 17 al 28 de junio, y, en caso de haber plazas disponibles, se abriría la fase 3. O sea, las fases se van llenando y solo se abren cuando existen vacantes en ese momento. En cuanto a la escuela, estamos, como he dicho, es la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. Es una escuela con casi 55 años de experiencia, formando a profesionales en estos másteres, así como en formación también de grado. Cabe destacar la cantidad y calidad de los laboratorios que disponemos. En función del máster seleccionado, pues, se harán prácticas en uno u otro laboratorio, por poner algunos ejemplos, pues, en el laboratorio de puertos y costas, o un laboratorio de tráfico, laboratorio de estructuras, de hormigón y otros muchos, ¿no?, pues, de geotecnia, de terreno que hay disponibles y se utilizan tanto para investigación, para prácticas, como para, pues, quien, por ejemplo, entra en un máster y decide continuar con trabajos de investigación, etc., pues, puede participar también. Cabe destacar también, dada nuestra experiencia, pues, los acuerdos que tenemos de movilidad con distintas universidades, tanto de Europa como de fuera de Europa, que dan pie a la posibilidad de estancias internacionales y de movilidad, así como convocatoria de becas y premios, que luego pondremos algunos ejemplos, y la opción de realizar prácticas en empresa. En cuanto a la dinámica de las clases, ¿no?, como es el día a día, ya han comentado algunos de los profesores, que es una docencia muy práctica, se utilizan software especializados, los programas de cada ámbito de trabajo que se utilicen en la empresa y en la vida real, se trabaja en equipo, se trabaja siguiendo distintos procedimientos, por ejemplo, en proyectos, ¿no?, de manera que nos vamos preparando para el empleo desde el primer día. Se realizan también muchas visitas, tanto a instalaciones, empresa, obras, pues por supuesto no dependiendo del tipo de máster que se realice. Además, se recibe también distintas charlas, distintas ponencias de empresas, instituciones, que además de permitirnos ese contacto profesional, conocer distintos aspectos o distintos ámbitos en los que podemos trabajar en cada uno de los másteres, dan pie a conocer también a estas personas, compañeros, que trabajan en esas empresas e ir ampliando la red de contactos. He comentado que tenemos muchos convenios para programas de intercambio. En el caso de iniciarse de empezar cualquiera de los másteres, se realizan sesiones donde se explica con más detalles las posibilidades dentro de cada máster, pero existe esta posibilidad de hacer una pequeña estancia fuera en Europa o incluso hay programas fuera de Europa también. Algo que valoramos mucho en la escuela también son las prácticas en empresa y es que actualmente la mayor parte de los estudiantes de máster están haciendo prácticas. Tenemos muchísimas opciones tanto en empresas como en instituciones y esto lleva a que nuestros estudiantes actualmente, quien quiere, pueda realizar porque la oferta es muy amplia en el momento. Además, existen distintas iniciativas que pone la universidad y la escuela en vuestra mano para el tema de emprendimiento, para quien desee tanto formarse como tener una pequeña o una primera experiencia en este ámbito. Hay distintos programas, mentorías, etc. He colocado aquí simplemente algunos ejemplos de actividades que se han hecho este año para ilustrar lo dinámica que es la vida en la escuela. Por ejemplo, desde un concurso de puentes, retos de innovación promovidos por una empresa, trabajos final de máster, premios para los trabajos final de máster, hay varios premios, concursos de distintos tipos, desde los más puramente relacionados con la profesión como de fotografía, como en la semana de la ingeniería civil que ahora comentaré, tenemos una gran cantidad de actividades en las que además están involucradas, en todas estas actividades se involucran las empresas. Una vez al año tenemos la asamblea de la ingeniería civil y del medio ambiente donde se realizan aún más actividades, jornadas, charlas para en la que los estudiantes participan de una forma muy activa. y simplemente para finalizar dejo algunas imágenes de cómo es el día a día, todo esto que he contado, de algunas fotos de sesiones de visitas en este caso, técnicas, también tenemos tiempo para pasarlo bien, conocer a nuestros compañeros que es con quien finalmente son compañeros de clase pero luego serán compañeros de trabajo y este tipo de actividades como son la fiesta de las paellas, he puesto aquí un ejemplo de fiesta de paellas o aquí otro de la milla caminera que es una pequeña carrera que hacemos todos juntos que nos permite conocernos más, integrarnos, conocer a compañeros de otros másteres, etc. Simplemente, bueno, pues a modo de ejemplo. Y ahora ya vamos a pasar al turno de preguntas que he visto, bueno, hay ya alguna mano levantada y preguntas. Voy a ir dando turno. A ver, tenemos por ahora, por ejemplo, a ver quién ha levantado la mano. A ver que vea. Alguien no, la han bajado quien la tuviera levantada. Bueno, voy a ver qué preguntas hay en el chat. por ejemplo, bueno, empiezo desde las que veo más a mano. Una vez terminadas las clases, ¿cuánto tiempo hay para realizar el TFM? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, normalmente, por lo menos en el máster de transporte, en planificación, el primer curso, tenemos 60 créditos de asignaturas. Eso iría desde septiembre de este curso hasta junio, julio de 2025. ¿Vale? Una vez habéis cursado todas las asignaturas, podéis matricular del trabajo final de máster. El trabajo final de máster es un trabajo que hacéis, que os dirige algún profesor. ser práctico, por ejemplo, un acondicionamiento de una carretera o un plan de movilidad urbana sostenible o puede ser de investigación. Y ese trabajo empezaríais en septiembre de 2025. ¿Y luego cuánto tiempo hay para realizar el TFM? Pues tienes desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026. si en todo ese año no te ha dado tiempo a acabar el TFM porque estás trabajando o porque te pueden pasar cualquier otra cosa, puedes al año siguiente volver al matricular de el TFM y seguir realizando el TFM. ¿Vale? Vale, vamos a continuar con más preguntas. ¿Vale? A ver, nos preguntaban también si hay número máximo o mínimo de créditos. ¿Puedo contestar yo? Y si alguien quiere añadir algo más, pues los créditos hay un número, sí que hay un número mínimo. En caso de querer cursar menos créditos estaría la opción de matrícula de tiempo parcial para las personas que trabajan, que en este caso son entre 18 y 40 y créditos máximos pues serían el curso completo, lo que es el curso completo, pero hay excepciones. En caso, por ejemplo, de que pues a alguien le quede una asignatura, pero bueno, en principio en estos másteres no aplica mucho. no os tendríais que preocupar mucho por eso. A ver qué más preguntas tenemos. Rosa, ¿te parece si contesto a esta última porque es del máster de transporte y si voy a tener que detenzaros? ¿Vale? Porque he visto que hay unas preguntas sobre prácticas en la empresa que están, aquí. Creo que lo mejor es que contesté en la historia de práctica y te contesto cuál es la experiencia necesaria para poder inscribirse en maestría de transporte, territorio y urbanismo. Si tienes una de las titulaciones que he comentado antes, ingeniero civil, obras públicas, ingeniero de transportes, grado, ingeniería civil, arquitecto, geógrafo, ¿vale? Con el título sería suficiente. Ha habido ocasiones en las que sí hemos aceptado a personas con otras titulaciones pero que han trabajado en aspectos relacionados con el transporte de territorio y urbanismo. ¿Cuál es experiencia mínima? No hay. Vosotros entregáis vuestro currículum y en función de lo que nosotros veamos en el currículum consideraremos si esa experiencia es suficiente o no. Se podría decir que son tres años en una consultoría pero depende del trabajo que hayáis hecho también en esa consultoría, ¿vale? No hay un mínimo específico de experiencia aparte de lo cual ya lo consideramos. Vale. Más preguntas. Me matriculé a tiempo completo en Máster de Ingeniería Estructural y Geotécnica en cinco de siete materias del primer cuatrimestre por tiempos laborales, etc. ¿Existe algún problema con esto? Os dejo, ¿vale? Si necesitas cualquier cosa me llamas por teléfono y te digo. Perfecto, Ana. Gracias. Hasta vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Contestas tú, Luis? ¿Hay algún problema en coger cinco de siete materias del primer cuatrimestre? Bueno, en un alumno de nuevo ingreso igual lo sabes tú mejor que yo, Rosa. Yo diría que no, siempre que esté justificado uno puede hacer una matrícula parcial. Sí, eso es. Sin problema a nivel de créditos como se quiera organizar. Siempre que no pases si bajas de 40 créditos entonces hay que pedir la matrícula a tiempo parcial. ¿Cuántos semestres dura la maestría de planificación y gestión de ingeniería civil? Bueno, voy a contestar. El primer curso son dos semestres y luego tenemos actualmente en ese plan de estudios que son de 75 créditos. los 15 créditos restantes que es el TFM pues es el siguiente semestre. En un principio da tiempo más que suficiente para hacerlo pues si son 15 créditos y medio y un semestre son 30 créditos pues en un par de meses o tres meses en tres meses da tiempo para presentar el TFM. A ver, tenemos una pregunta ¿hay algún sitio donde podamos ver el plan de estudio completo del máster? No sé de qué máster preguntas pero bueno respondemos para todos. Hay una micro web para cada uno de los másteres donde está la información de cada asignatura incluso la guía docente de cada asignatura es decir ahí podéis consultar todos los temas que se van a dar. ¿cómo es la evaluación? ¿cuánto nos va a valer cada prueba de evaluación? Tenéis todo el detalle a vuestra disposición. Vale, vamos a seguir viendo preguntas voy a empezar de las últimas porque algunas ya las hemos contestado y vamos subiendo si me paso alguna por favor volvedla a escribir. A ver al ser ingeniero civil del extranjero para el proceso de homologación del título de pregrado en España ¿la UPV brinda alguna orientación y o para este trámite? La homologación no la necesitarías para estos estos másteres que tienes aquí. Si necesitaras homologarlo tienes que acudir al ministerio es el ministerio de universidades quien se encarga no es la UPV. A ver lo mismo estáis preguntando por los planes de estudio de nuevo en las webs de cada de cada máster. Veamos en qué consisten los intercambios de movilidad con universidades pues son intercambios como por ejemplo el programa Erasmus el más común ¿no? Es intercambios de ir a hacer o puedes ir también a hacer el TFM. Preguntan por varias preguntas sobre prácticas en empresa el profesor Luis Pallares que es el responsable es el director responsable de las prácticas en empresa preguntan que si hay en varias si son remuneradas si hay límites de horas Sí, bueno si algo bueno tiene entre otras muchas cosas la UPV es que por obligación está establecido que las prácticas en empresa sean remuneradas en muy pocas ocasiones y tienen que ser con organismos públicos etcétera donde el trámite es muy complejo se exime pero en el 99% de las ocasiones todas las prácticas deben remunerarse y además tenemos probablemente la mayor bolsa económica de la UPV en el ámbito de la ingeniería civil nuestra escuela vela mucho por los intereses de los estudiantes y hay a ver otra pregunta sobre el límite de horas bueno en principio es muy elevado el límite de horas y eso entraña un peligro y es que uno acaba haciendo muchas prácticas en lugar de trabajar pero bueno como profesional en las prácticas pero bueno sí que puede ser una buena fuente para mantenerse mientras uno estudia los másteres a los que podéis aspirar vale gracias creo que todas las preguntas de prácticas en empresa han quedado claras con la respuesta que nos ha dado el profesor Luis Pallarés vamos a ver otras preguntas hay alguna pregunta sobre el doble título con el máster en ingeniería de caminos canales y puertos a continuación hay una sesión sobre este máster preguntaba si es posible acceder primero al máster en planificación y luego al de caminos no es al revés primero se accede al máster en caminos y en ese caso sí que hace falta la homologación no se puede acceder sin la homologación finalizada a ver hay una pregunta para José Vicente no sé si lo estoy entendiendo bien me dice en la automatrícula del máster piden como máximo 40 créditos para escribir pero solo pude coger 36 porque si escribo más las materias se cruzan en los horarios ¿qué puedo hacer? quizá conviene que escribas a a José Vicente que es el director académico pero si quieres contestar pues no sé casi que mejor que me escribas o que escribas a a la dirección académica y a ver cuál es el problema porque es muy extraño y sobre todo porque todavía hoy mismo incluso estamos en periodo de de automatrícula o sea que hoy mismo podría estar solucionándose y si no te lo puedo solucionar yo que seguramente será que no te lo puedo solucionar buscaremos una solución preguntan también sobre licencias educativas de software si alguien quiere complementar por lo que yo sé todos los software que tenemos se pueden utilizar por los estudiantes se puede acceder a través de Polilabs que es un entorno virtual al que podéis acceder desde vuestras casas y creo que sí eso es todo respecto a software ¿no? ¿alguna otra cosa? ¿qué más? Karen nos pregunta una vez finalizado el máster la universidad brinda ayuda para la búsqueda de empleo Luis por ejemplo ¿quieres contestar? sí claro bueno la mejor manera de la búsqueda de empleo aquí es a través de las prácticas en empresa que os vayan conociendo siendo estudiantes y a partir de ahí pues un elevado porcentaje se suele quedar trabajando en esa misma empresa al margen de esto bueno pues os invitaría que vierais pues imágenes etcétera de los foros de empleo de todas las ferias que organiza tanto la universidad en general como nosotros como escuela lo que ha comentado Rosa por ejemplo antes en la semana de la ingeniería civil pues congregamos a más de 20 empresas por ejemplo aquí orientadas específicamente al ámbito de la ingeniería civil que vienen buscando estudiantes para incorporar a sus trabajos y en el foro de empleo de la UPV ya es más general con todas las titulaciones pero hay más de 250 empresas también que vienen buscando titulados gracias Luis hay varias preguntas referentes al inicio de las clases se comienza el día 9 de septiembre que es un lunes pero es posible que incluso el viernes anterior o jueves se planifique alguna jornada de bienvenida o algo así que está por determinar respecto a al máster en ingeniería ambiental nos preguntan bueno cuando inicia el periodo eso está claro y qué tan frecuentes son las prácticas de laboratorio y en qué están enfocadas no te escuchamos María ¿ahora? ahora porque se me deja de escuchar bueno comento lo mismo que has comentado tú antes en la página web del máster está toda la información pero que sepan que de casi todas las asignaturas del primer curso y del segundo hay prácticas de laboratorio y en las guías docentes de todas las asignaturas pueden ver cuántas prácticas hay cuántos créditos de prácticas hay y qué es lo que se hace en las prácticas de laboratorio pero es una parte muy importante de la formación entonces en el máster en la página web está había otra pregunta respecto a la optatividad de cada una de las especialidades que también en la página del máster pueden verlo en el plan de estudio cada una de las especialidades todas las optativas todas las asignaturas que tienen otra pregunta del qué ventajas se presentan para un ingeniero civil con el máster de planificación y gestión frente a un ingeniero civil que no dispone de él bueno ventajas pues lo que una parte importante de lo que has tenido que aprender en tu profesión con el tiempo pues ya se te da aquí con los profesores que tenemos esa experiencia anteriormente pues cuando no existía este máster aprendíamos a base de años de experiencia o cursos externos y bueno lo que hacemos es traemos a la universidad pues todo ese conocimiento que engloba pues todo lo que es la empresa y lo que es la obra y lo que es el intento siempre que tenemos los ingenieros y arquitectos de mejorar tanto en la planificación de esa obra como en la gestión de esa obra a ver otra pregunta nos preguntan sobre matricularse de 90 créditos y se cruzan los horarios claro es que la matrícula a tiempo completo es de 60 créditos de hecho 90 créditos sería excesivo para es una carga de un año y medio en uno María ¿puedes quitar el micro? es que vale ahora es que hay interferencias vale nos preguntan también ¿cómo se puede saber cuántos cupos y para acá para qué másteres hay en cada fase? eso está en la web de la UPV si vais a la parte de másteres de admisión ahí tenéis los listados que se van publicando en caso de duda no encontrarlo nos podéis escribir y os enviamos los enlaces a ver no sé si me queda alguna pregunta que no se haya cubierto siguen preguntando hay varias sobre docencia online no la docencia es presencial ¿no? se preguntan también por la homologación la homologación para trabajar como ingeniero civil para trabajar en España sí que sería necesaria o para acceder a otros estudios que habiliten a la profesión en estos másteres no necesitáis la homologación para poder entrar a estos másteres preguntan también provenimos del plan antiguo hay convalidaciones no sé de qué máster preguntas pero sí que si cuando hay un proceso de cambio de plan de estudios hay un listado de reconocimientos eso está también en la web si buscas en la web de la UPV reconocimientos hay simuladores donde se puede ver desde el plan de origen al de destino si tienes dudas es mejor que en ese caso particular nos escribas a la persona que sea en su caso al director académico del máster que sea para realizar prácticas no hay que tener el título homologado otra de las preguntas que teníamos a ver no sé si me queda ¿veis alguna pregunta que quede por contestar? los horarios también están en la web y están ya publicados entrada a la micro web de cada título y están ya publicados para el curso que viene ¿cuál es el proceso para estudiar con beca? bueno pues existen diversas becas que dan distintas entidades una cuestión es que de cada país hay muchas personas que vienen ya con beca aquí se dan becas de la comunidad autónoma del ministerio hay otras de la universidad podéis entrar también y buscar toda esa información pregunta si mi título tiene sello Eurase no necesito la homologación depende de dónde no sé qué condiciones qué título si esas preguntas específicas nos las podéis mandar también con vuestro caso seguimos con homologaciones son cosas distintas la homologación donde el título de ingeniero civil para hacer esa homologación hay que ir al ministerio no depende de nosotros ni hacer un máster extra homologa es homologación de grado ministerio no hay otra opción de dónde es el título pregunta ingeniería civil si tengo el sello Eurase de dónde es ese título es de España si no es español necesito homologación bueno creo que más o menos está todo hemos ido agregando preguntas porque si hay muchas si hay algún caso particular podéis escribirnos y contarnos nuestro caso en particular y ya se estudia de todas maneras en el proceso de prescripción ya se ve la documentación y se valida que estéis haciendo algunas preguntas sobre documentación que no podemos valorar aquí entrar a ver un documento en particular el proceso para solicitud de matrícula parcial pues se realiza en el momento de la propia prescripción o luego en cuanto lo tengas claro tienes que aportar un motivo es decir por ejemplo un contrato de trabajo un documento vale os voy a dejar voy a dejar por el chat mi correo para que las preguntas generales que no sepáis me las vayáis dirigiendo en cualquier caso todos nuestros contactos están en la web de la UPV disponibles nuestros correos para cualquier cosa vuelven a preguntar por inicio de las clases ya lo habíamos dicho es el 9 de septiembre el 1 de septiembre es inicio de curso académico como tal significa que la universidad abre que se empieza las clases son el día 9 bueno pues si si no hay nuevas preguntas damos por finalizada la sesión esperamos que haya servido para conocer algo más de estos másteres y quien esté interesado pues animamos a realizar la prescripción y ante cualquier duda pues a contactar con nosotros así que buenas tardes a todos y muchas gracias a los profesores a los compañeros que han intervenido hoy hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.